Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Marta. Un rico sándwich de atún, delicioso, nutritivo, muy fácil. Dele un giro a esa ensalada que usted hace regularmente. Le va a encantar. Ingredientes en pantalla, anótelos muy bien. Ahí están para que usted los anote. Usted requiere dos piezas de pan integral, o cuatro, o seis. Dos latas de atún drenado. Una vara de apio finamente picado. Media taza de aceitunas negras picadas. Dos cucharadas de cebolla picada. Tres cucharadas de pimiento morrón asado picado. Una cucharada de perejil picado. Tres cucharadas de mayonesa light. Una cucharada de vinagre de manzana. Rodajas de tomate. Lechuga. Y es todo lo que usted requiere para este delicioso sándwich. Y es súper rápido. A mí me gusta, bueno, que usted tenga la opción de conocer recetas muy rápidas. Inclusive, esta receta usted la puede hacer un día antes. Refrigerarla toda la noche. En la mañana nada más levantarse rapidísimo, tomar el pan, untarlo con su rica ensalada e irse a trabajar y comérselo en el camino. Porque es muy importante que usted desayune. Aquí tenemos el atún. Punto número uno, consejo número uno, drenarlo muy, muy bien. Mire, de hecho voy a terminar de drenarlo. Es muy importante que usted presione perfectamente el atún para retirarle todo el agua. Puede ser de agua, puede ser de aceite. Muy importante, muy importante. Si no, la ensalada va a ser una ensalada acuosa y el pan se va a mojar y no nos gusta eso. Entonces, es un punto importante que usted debe de hacer. Voy a retirar el agüita que le cayó aquí al tazón. Si tenemos cuidado con esos pequeños detalles, tendremos un resultado muy bueno. Entonces, tenemos aquí dos latas de atún, que son aproximadamente 250 gramos de masa drenada, que es el atún delicioso, lleno de proteínas. Aquí usted va a consumir, ¿sabe cuántas? Aproximadamente 40 gramos de proteína. Imagínese, ¿quién le da eso? Una pechuga le da 18, un pedazo de carne le da 22. Imagínese, así que es buena proteína para que todo el día esté súper atento en su trabajo y los niños en la escuela. Entonces, perejil, pimiento morrón. Si no tiene pimiento morrón de lata, puede ser fresco o cualquier chile que a usted le agrade. O no, no le ponga. Un poco de perejil, un poquito de cebolla. El apio no puede faltar, le da una frescura deliciosa. Aceituna negra. Fíjese que de repente la aceituna negra es un poco costosa, así que si no le quiere poner, no se preocupe, le puede poner aceituna verde. Y también queda delicioso. Con que le ponga unas 4 o 5 aceitunas, le va a dar un sabor delicioso. Entonces, es hora de agregar la mayonesa. Mayonesa light, un poquito nada más, para que le dé muy buen sabor. Y un chorritito de vinagre de manzana. Ese contraste le va a dar un sabor delicioso. Me hace agua la boca, me encanta. A mí me encanta que repose unas dos horas, mínimo dos horas en el refri. Así se concentra y me fascina frío, bien, bien frío. Creo yo que es la manera de comerlo ideal. Entonces, bueno, ya tenemos la ensaladita lista. No le pongo ni sal, ni pimienta. Creo que el atún ya viene con suficiente sal y no es bueno consumir tanta sal. Entonces, vamos a ir tratando de disminuir la sal lo más que podamos. Vamos a poner nuestra ensaladita. Me gusta poner una capa alta, gruesa, suficiente, que haya que morder. Si no, mire, parece que nada más le untamos un poquito de mayonesa, pero no. Que se vea de qué es su sándwich. Lo puede envolver muy bien. De hecho, lo puede hacer una noche antes. Pero, mucho cuidado de ponerle lechuga. Si le ponen lechuga, eso va a impedir un poquito que se humedezca tanto el pan. Entonces, tenemos ya la capita que nos gusta, gruesa, alta. Vamos a poner un poco de tomate. Le va a dar una frescura adicional. Lechuga. Y listo. Ya tenemos nuestro sándwich de atún preparado, listo para degustar. Y, por supuesto, para gozar con toda la familia. Lo voy a cortar. Voy a ir por un cuchillito para poder cortarlo y compartirlo. Porque a mí me encanta, ¿saben qué? Acompañarlo con papas fritas. Esas papitas fritas que tanto nos gustan. Creo que a los niños los hace muy feliz. Y usted, en las mañanas, sí puede consumir un poquito de papas horneadas o fritas. Le van excelente. Así que aquí tenemos nuestro sándwich terminado. ¡Sándwichito! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy ligerito. Me gusta Abador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!